El Cielo de la Vida 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 Bueno gente, bienvenidos al stream Si, iba a ser más interesante creo pero... ¡Al Diablo! ¡comenzamos! Con alegría y no cantaré Alabanza a tu ser Con alegría Yo cantaré Alabanza a tu ser Como torneros Cantaré En tu presencia Me gozaré Como torneros Cantaré En tu presencia Me gozaré Con alegría Yo cantaré Alabanza a tu ser Alabanza a tu ser Con alegría Yo cantaré Alabanza a tu ser Como torneros Yo cantaré En tu presencia Me gozaré Alabanza a tu ser Alabanza a tu ser Alabanza a tu ser Y Tarea Y Alabanza a tu ser Alabanza a tu ser ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Coronavirus! 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 ¡I'm sitting here! ¡Shit is real! ¡El gobierno no estimará ningún esfuerzo para proteger la salud de todas las peruanas y peruanas! ¡Muchas gracias! ¡G Looking at the wound! ¡G llamado rápido! ¡G JUICE DE GUNTOS! ¡Coronavirus! 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 Por un avivio 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 Por un avivio